Bueno, sí, me han convocado los vecinos de la capilla para colaborar en la organización de un pesebre, que sería un pesebre con los niños del barrio y también están presentes los niños del hogar. Entonces, claro, van a participar y con mucho gusto. Aún todavía nos faltan algunos actores, así que vamos a recorrer el barrio, diciéndoles que va a ocurrir este evento. ¿Cuándo va a ser? El sábado 22, a las 20 horas. Acá tenemos un hermoso lugar, una especie de escenario, donde siempre se ha utilizado para representar distintas escenas. Y ahora, justamente, está cerca la Navidad y no queremos dejar pasar esa oportunidad. Bueno, tenemos Javier presente, sabemos que siempre estás acá, hay actividades continuas. Y, bueno, vemos que también hay cosas que se van haciendo en la capilla continuamente. Sabemos que estos días estuvieron trabajando también, si no querés contar sobre eso. Y, obviamente, vamos a volver a hablar de esta actividad específicamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a difundir esto. Sí, ayer, justamente, ayer domingo estuvimos trabajando, nos perdimos el partido, pero bueno, trabajando para embellecer más esta capilla. Terminamos de colocar el portón grande aquel, pintamos otro poco, pues sí cambiamos los caballetes porque se llovía, en los días había pérdida y fuga de agua, digamos, por el techo. Y, bueno, de a poco, de a poco se van comenzando a terminar las actividades, se mejoró la ermita, la imagen de la Virgen Luján ya volvió a su lugar, después de 61 años que está la ermita acá, un 9 de noviembre del año 57 se inauguró. Y, bueno, ahora la restauramos, la embellecimos un poco, gracias a Antonio Lozano, un vecino que, en acción de gracia a la Virgen, puso su mano de obra y su tiempo para mejorarla. Y, bueno, está en proyecto el tapial, que ya tenemos los ladrillos, hierro. Bueno, ahora estamos por hacer una campaña por unas bolsas de porno, de cemento, para empezar. Bueno, ya que ya podés pedirlo, alguien que quiera colaborar. Algún vecino, algún vecino de todo, vecino, digamos, de la capilla, cualquier integrante de la comunidad de base del vaso puede colaborar. Una forma es siendo padrino de la capilla. Hay muchos que hace 7 años que son padrino de la capilla, que todos los meses aportan de una forma u otra para ir embelleciendo esto. Y respecto a la actividad del sábado 22, como bien le contaba Irma, después de 3, 4 años que no se hace el pesebre acá en esta capilla, este año, bueno, la inquietud de los vecinos, de Irma, de Griselda, de Héctor, de Anaí, ¿por qué no podemos hacerlo de vuelta en la capilla para la gente del barrio, que está siempre un poco relegada, como que si fuera otro pueblo el barrio? Y bueno, gracias a Dios contamos con la integración de los niños del hogar y bueno, queremos sumar a los chicos del barrio, que sean ellos los partícipes de esta obra, representación del nacimiento de Jesús, porque en definitiva celebramos el cumpleaños de Jesús que llega. Bien, bueno Irma, me decía que faltaban actores, algunos que quieran participar, ¿qué día se van a reunir, qué día van a ensayar? ¿Tienen algo más o menos pensado? ¿O van a ir pensando o se pueden comunicar con ustedes, algunos que quieran participar, cómo pueden hacer? Sí, bueno, en realidad no tenemos días fijos para ensayar, porque cada uno de acuerdo a nuestras actividades decimos, sí, yo puedo tal día o no, pero sería lindo que se comuniquen con Javier, que se comuniquen con la familia López, que en realidad ellos no quieren ahora estar acá, digamos, hablando, pero los que están organizando realmente son ellos, porque ellos nos convocaron a nosotros. Y yo lo veo re bien, porque al fin y al cabo uno empieza con un poquito de temor, porque dice, bueno, ¿quién va a venir? Pero por eso quiero, es hermoso lo que se logra después, cuando uno ya ve todo concretado. Entonces tengo mucha confianza que a través de esta nota, los vecinos de Pueblo Nuevo se van a sumar a nuestro proyecto. Y bueno, y para finalizar también, ya que está, sabemos que hay un grupo de colaboradores, como vos decías, padrinos de la capilla, pero aquellos que se quieran sumar, ¿cómo lo pueden hacer? Sabemos que hay días que a veces se vienen, se ponen a trabajar, por ejemplo contabas este domingo, pero bueno, ¿cómo pueden hacer aquella gente que quiera colaborar? Vos decías que faltaban algunas cositas, y si hay algún hermano ahí de la comunidad, de la iglesia, o no, que quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer? Y bueno, la mayoría se comunica conmigo, digamos que soy un poco la cara visible, y bueno, ahí yo comunico con alguien si puede pasar o no, bueno, si no voy yo, particularmente, y los visito o me llaman, bueno, mi número de teléfono es 400420, o bueno, le avisan a alguien en la parroquia o algo, dejan anotado a la secretaría que pueden colaborar. Y se colabora con tiempo, con trabajo, económicamente, o con materiales, como decía recién. Así que, bueno, y convocar, como decía Irma recién, también tenemos un día fijo, porque muchos trabajan, y no queremos a veces interrumpir las actividades familiares, porque estar un día entero acá en la capilla, se dejan actividades para hacer con la familia, de ir a tomar mate por ahí, o disfrutar de alguna actividad. Y bueno, eso, pero bueno, Dios todo lo ve, y gratificará de alguna forma todo eso, y no son todos los días tampoco, así que, bueno, hace 35 días que no venimos a trabajar en la capilla, y ayer decidimos venir, y se va comunicando vía WhatsApp o mensaje, o boca a boca, che, mañana nos juntamos, quiere ir, y bueno, y pasamos todo el día, un almuerzo, un asado, un guiso, un frío de olvido, lo que sea, para pasar el día acá, y aparte del trabajo es pasarla bien, porque la pasamos bien, con alegría, y muchas ganas de trabajar para Dios. Bueno, ahora sí, para terminar, nuevamente repetir la fecha y el horario, sí, invitamos a la gente. Sábado 22, a las 20 horas, el pesebre viviente en la capilla, Virgen del Valle. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. ¿Invitándonos? Gracias a todos, en cada capilla, hacemos bares, que se va a ir a bares, y a todos bares, y todas las capillas acá, tenemos uno, por los chicos que vean a bares, viernes, y cuando vean, que vean, le invitamos, sábado que viene, sábado que viene, ¿sábado? Sábado 22. Sábado, sábado, le invitamos, que va a ganar, a un día de la tarde, y que vean, que vean, va a ver, ¿sanguiché? ¿sanguiché y jugo? Va a ver acá, va a ver todo eso, va a ver, va a ver todo, va a ver todo, y que va a comer. Gracias a todos, gracias a todos, el comaje, y todo, y decimos, gracias a todos, y se besamos, gracias a todos. Hola, bueno, acá los chicos de los barrios, se ayudan, de Río, me invitan, me invitan a la capilla de Lesia, el 22, junio, no, el 22, de diciembre, de diciembre, ahora 20 horas, 20 horas, ¿cómo te llamas vos? Gordillo Castiel, muchas gracias, muchas gracias.